Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 19 de abril. Empezamos a grabar a las 8 y 20 de la mañana. Y a estas horas tenemos bajadas en las bolsas globales y por un motivo muy concreto además. Tenemos al DAX bajando 0,15, el Eurostox cayendo 0,32, al IBEX 0,08. Los futuros americanos en el Globex también están bajando, como pueden ver, en mínimos del día en este momento. Menos 0,33% el SP500, menos 0,49% el Nasdaq. Y tenemos en divisas al dólar ganando posiciones, euro baja 0,15, pero la libra sube 0,05. Vamos hilando cosas ya de lo que está pasando. Y miren los bonos, bajadas fuertes de los bonos europeos y menos de los bonos americanos. El Bitcoin baja 0,86. ¿Qué está pasando? Pues que se acaba de dar a las 8 de la mañana el dato de inflación del Reino Unido. Un dato que ha sorprendido muy negativamente al mercado. El mercado estaba mucho más tranquilo hasta que ha salido ese dato. Y ahí todo ha empeorado. Los bonos han acelerado sus caídas, las bolsas han empezado a bajar, los bonos más fuertes, las bolsas de manera más moderada. Y el dato es que ha sido demoledor más 10,1% cuando se esperaba 9,8%. Esto no cuadra con lo que estaba descontando el mercado. De acuerdo que estamos hablando del Reino Unido, no está en la Unión Europea, pero bueno, está en Europa y al final estamos al lado. Si ellos están así, los demás va a ser difícil que sigamos teniendo problemas con la inflación. Así que 10,1% cuando se esperaba 9,8% y esto ha dejado al mercado bastante perplejo porque no era por ahí por donde iban los tiros. Se pensaba realmente que estaba empezando a caer la inflación. Al menos en los índices generales por comparación con el año pasado donde a estas alturas estaba subiéndose a lo bestia porque el factor guerra de Ucrania estaba en su máximo apogeo y llevaba mes y medio de guerra. Pues es lo que hay, 10,1% el dato general cuando se esperaba 9,8% y como digo pues está condicionado mucho a todos los mercados. Al oro no le sienta bien que el dólar esté recuperando posiciones, baja 0,74% hasta los 2.004,8% y está marroneando ya desde hace muchos días y el petróleo baja 0,49% hasta los 80,51%. Esto es lo que hay. Además tenemos que el S&P 500 pues parece que encontró ayer dificultades cuando se plantó a la altura del 4.200. Ahí es donde empieza el auténtico campo de minas de resistencias entre 4.200 y 4.300. Ahí está el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la tendencia bajista por ahí. Está también el hecho de que por encima de estos niveles se confirmaría que la tendencia bajista ha terminado. Pero hay que confirmarlo en 4.300 la pata de J.P. Morgan, muchas cosas. ¿Soporte? Pues el suelo del canal lateral, perdón, lateral alcista, el suelo del canal alcista 4.153. Ya si se sale del canal por debajo pues mal asunto. Esto ya sería mal asunto y habría que empezar a mirar. Este 4.102, media de 50, media de 100, media de 200. Ayer estuvo a punto también de condicionar muy negativamente la sesión. El hecho de que Netflix se tomó muy mal los resultados en primera instancia, los resultados no estuvieron mal. Lo que estuvo muy flojo pues fue el número de suscriptores. No me extraña. Después de todos estos cambios de políticas, un tanto, no precisamente pensando mucho en los clientes que han tenido, pues era de esperar. Pero el caso es que bajó el 12% y al cabo de un rato lo recuperó todo e incluso pasó a positivo. Las cosas del mercado. Y en este momento pues tan solo baja 0,2%. Así que este factor que era a priori pues un factor bastante bajista en la apertura, de momento pues no parece que vaya a dar guerra. Y el sí que puede tener problemas luego es Tesla porque ha vuelto a bajar por enésima vez los precios. En esta ocasión los ha bajado en Estados Unidos. Esto no es un muy buen indicador que digamos. Si tiene que bajar tantas veces los precios en tantos mercados, pues es porque le cuesta vender y que sus precios han quedado muy altos. Los analistas ven con bastante preocupación esta forma de moverse de Tesla. En cualquier caso tenemos a un VIX muy calmado. El mercado está bastante tranquilo. Fíjense, niveles no vistos desde finales del 2021 antes de que empezara la tendencia bajista. Hay bastante tranquilidad. Y el mercado sigue teniendo una prima para poder estar fuerte y resistente a las caídas. Con este comentario que hacía ayer, ya lo tengo disponible, la encuesta de grandes gestores que hace Bank of America Merrill Lynch cada mes. Está firmado por Michael Harnett y como pueden ver toda esta gente se mueve en niveles más bajistas. O sea, la opinión de los gestores se mueve en zona más bajista desde el año 2023. 2023. Perdón, desde el 2023. De todo el 2023. Estoy hablando y leyendo lo que viene a continuación. El lenguaje de Harnett a mí me cuesta siempre un poco. Así que, bueno. Y lo que tienen es la mayor colocación en bonos desde marzo del 2009. Eso sí que es importante porque ahí sí que se ve bastante miedo, ¿no? Ahí sí que se ve bastante miedo. El indicador Bullenberg está en 2,3. Ya saben que por debajo de 2 daría compra. Atención. Y aquí, fíjense en lo que dice, que el famoso Payne Trade este, que causa dolor, lo comenta muchas veces, podría dar subida en rentabilidad de los bonos, podría hacer subir a los bancos y podría hacer subir a los rates, que están bastante castigados, si el consenso del mercado no ve una recesión que aparezca en el Q2. Es decir, en este trimestre actual en el que estamos. El 63% de los encuestados esperan un menor crecimiento global. Dice que esto da la vuelta a cuatro meses en los cuales esperaban una mejora. Y ojo porque el 84% dice que el IPC pues va a bajar. Ya ven lo que acaba de pasar en Reino Unido. Mientras que el 72% también creen, por lo tanto, que los tipos de interés van a bajar. Y esto no se veía desde el año 2008. Y en cuanto a las predicciones de cuándo podría empezar a bajar tipos la Reserva Federal, la mayoría piensan que en el primer trimestre del 2024 un 35%, pero también hay muchos que creen que podría ser en el último trimestre del 2023 un 28% y antes ya pocos. Solamente un 14% piensan que las bajadas de tipos podrían empezar en 2023. Los niveles de cash permanecen elevados, un 5,5% y entre la operativa más habitual pues tendríamos que serían largos en gran tecnología, eso dicen los encuestados, un 30% estarían ahí y cortos en bancos de Estados Unidos, un 18% estarían ahí. Tienden a sobreponderar los bonos contra los valores al mayor nivel desde marzo del 2009, como hemos visto antes, y tienen el sentimiento más bajista sobre el inmobiliario de Estados Unidos desde julio del 2009. Y aquí da una serie de recomendaciones que esto es lo que él llama siempre los trades contrarios, no necesariamente él recomienda esto, él tiene normalmente otras ideas y otras posiciones, pero él siempre da una especie de recomendación final de que esto esté actuando como ley de sentimiento contrario. Entonces dice que si la recesión aparece en seis meses y no en seis semanas, el sentimiento contrario podría llevar a que tuviera que posicionarse, es decir, que esto sería lo que lo haría mejor, pues largos en dólares americanos, cortos en oro, largos en bancos y cortos en bonos, es decir, en spread, largos en bonos de alta rentabilidad contra cortos en bonos con grado de inversión, y largos en inmobiliario contra cortos en tecnología. En cuanto a los riesgos de cola, es decir, aquellas cosas que creen que podrían suceder para que la bolsa cayera mucho, más de dos desviaciones estándar, alrededor de más de un 20%, pues sería lo que más miedo tienen es a la posibilidad de un problema bancario con el crédito y una recesión global. Esto del mes pasado casi no tenía posibilidades, pero después de lo que ha pasado recientemente, pues ha aparecido como el mayor riesgo de cola. También se teme mucho que la inflación se mantenga alta y que por lo tanto los bancos centrales sean duros. En tercer lugar, un problema de crédito sistémico y la geopolítica está perdiendo posiciones y cada vez temen menos a la geopolítica y eso que el tema de Ucrania, el tema de China-Taiwán, pues sigue complicado. Le daremos un repaso un poco más profundo en el vídeo de las cuatro claves de la semana. Tenemos también durante la noche las siguientes noticias. JP Morgan ha subido la previsión de Producto Interior Bruto de China de un 6 a un 6,4%. Hay grandes esperanzas de que la economía china, pues de alegría, después de la reapertura, está creciendo mucho. Eso es innegable. La temporada de resultados, hay muchos comentarios de que está yendo mucho mejor de lo esperado. Tenemos un 82% de valores mejor de lo esperado cuando el promedio histórico es de 76%. De hecho, ayer Goldman decía que están viendo entre sus clientes una reaparición del FOMO comprador, es decir, el miedo a perderse la subida, al ver que la temporada de resultados no está saliendo tan terrible como se estaba diciendo. Y Goldman fue muy explícito con esto ayer. Hemos hablado antes de Tesla, pero lo más importante es que hoy, tras el cierre, Tesla dará resultados. Habrá que estar atentos. Goldman ha subido las previsiones de nivel máximo de tipos en Europa del Banco Central Europeo del 3,5% al 3,75% dada las circunstancias actuales. Y el Nikkei ha terminado cayendo alrededor del 0,2%, mientras que la bolsa china también se mueve en ese entorno de caídas del 0,2% en una noche bastante tranquila en Asia. Hoy no tenemos los papers de Goldman, no los han publicado, o al menos yo no los he visto. Por lo tanto, vamos a quedarnos con ese comentario que sí que llegué tiempo de ver ayer, en el que decían eso que he comentado. Que los resultados no están saliendo ni de lejos tan malos como se esperaban, que el margen de rebasamiento sobre las previsiones empieza a ser muy alto, y que esto estaba provocando entre sus clientes grandes una especie de FOMO, porque había mucho corto, pensando que los resultados iban a ser muy malos y que esto iba a ser el catalizador, y que realmente no está sucediendo así por el momento. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal. A nivel de vídeos personales, les espero dentro de unas horas con la crónica de media sesión. Les deseo a todos los amables escuchantes una muy buena jornada, y les agradezco mucho que estén ahí un día más. Hasta pronto.